Nos encontramos aquí reunidos los integrantes del Gabinete de Seguridad, el General Sandoval, titular de Sedena, el Almirante Ojeda, titular de Marina, el Comandante Ucio, titular de la Guardia Nacional, el General Audomaro Martínez, titular del Centro Nacional de Inteligencia y un servidor titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para informarles que el día de hoy, a las 15.30 horas, una patrulla integrada por 30 elementos de la Guardia Nacional y Sedena se encontraba realizando un patrullaje de rutina en el fraccionamiento Tres Ríos de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, cuando fueron agredidos desde una vivienda. El personal de la patrulla repelió la agresión y tomó control de la vivienda, localizando en su interior a cuatro ocupantes. Durante dicha acción, se identificó a uno de ellos como Ovidio Guzmán López. Lo anterior generó que varios grupos de la delincuencia organizada rodearan la vivienda con una fuerza mayor a la de la patrulla. Asimismo, otros grupos realizaron acciones violentas en contra de la ciudadanía en diversos puntos de la ciudad, generando una situación de pánico. Con el propósito de salvaguardar el bien superior de la integridad y tranquilidad de la sociedad culiacanense, los funcionarios del Gabinete de Seguridad acordamos suspender dichas acciones. Igualmente, tomamos la decisión de trasladarnos a la ciudad de Culiacán para conducir personalmente las acciones correspondientes. El gobierno ratifica su compromiso de continuar su lucha contra la criminalidad hasta alcanzar la paz y la seguridad de todos los mexicanos. Muchas gracias por su atención.